El día de hoy es un video bastante rápido donde les quiero mostrar una de las mejores aplicaciones tanto para su TV Box como para su Android TV. Sin dar tantas vueltas en el tema y para ser más específico se trata de una aplicación que te ayuda a mejorar el aspecto y la fluidez de la pantalla principal de tu dispositivo. Seguramente has notado que la pantalla principal de tu dispositivo se traba un poco, tiene lag y con esta sencilla aplicación vas a mejorar mucho el rendimiento. Como puedes observar simplemente abriendo la aplicación cambia bastante tanto la pantalla principal como la fluidez que tiene el menú. Como te lo mencioné al inicio esta aplicación está disponible para Android TV como para TV Box. Si tienes Android TV basta con abrir la Play Store y buscar Project TV Launcher. Una vez que la encuentres simplemente la instalas y listo, la puedes poner por defecto o puedes utilizarla solamente cuando la necesites. En caso de que tengas TV Box simplemente basta con tener el archivo en APK e instalarlo. Si no puedes encontrar el archivo no te preocupes recuerda que tenemos un grupo de WhatsApp y Telegram donde seguramente te ayudaremos. Como puedes ver aquí estoy utilizando una de las TV Box más básicas, una MXQ Pro con Android 7.1. Y como puedes observar yo tenía Wolf Launcher. La única diferencia es que aquí si puedes personalizar digamos el fondo de pantalla. Pero ahora te voy a mostrar las características de Project TV Launcher. Como puedes ver funciona perfectamente y es bastante rápido. Te aseguro que es una de las aplicaciones que no te vas a arrepentir de instalar en tu TV Box o en tu Android TV. Realmente es uno de los launcher más fluidos que he encontrado. Es una de las mejores recomendaciones además de que la interfaz se me hace bastante elegante y se ve muy bien. Quizás en TV Box se ve la imagen un poco pixeleada pero sabemos que es por obviamente las características del TV Box. En Android TV se ve un poco mejor. Entre las características principales vas a poder cambiar el idioma o poner el launcher por defecto. Que sería lo recomendable para que cada vez que inciendas tu TV Box o tu Android TV inicie con esta interfaz. También vas a poder cambiar las categorías, cambiar digamos en la fila seleccionada, el tipo de margen y mostrar las categorías a la izquierda como lo tengo yo activado. Puedes agregar también, configurar el tamaño de las tarjetas y pues las orillas redondeadas de cada recuadro de aplicaciones. En el fondo de pantalla también puedes cambiar el tipo de wallpaper pero digamos que no se puede personalizar al 100%. No puedes poner tu propia imagen ya que esto lo puedes hacer pero solamente si pagas digamos la versión de paga obviamente. Pero aún así me parece una excelente opción. Por ejemplo aquí seleccionamos car y como puedes observar te sales de la aplicación y ya te salen imágenes aleatorias de carros, de autos. Y así con cada una de las categorías que te deja configurar el Project TV Launcher. En lo personal a mi me gusta más la opción de fondos con colores sólidos, con colores dinámicos. Me parece que es una excelente opción ya que va cambiando conforme la vas utilizando. A mi me gusta más pero tú puedes elegir el que prefieras. En general no hay mucho que decir sobre esta aplicación. Mejora bastante la fluidez de la interfaz de tu TV Box o Android TV. Y pues para que le damos más vueltas al asunto. Simplemente es eso. Mejora bastante como puedes ver es muy pero muy rápido la interfaz. En aplicaciones pues obviamente depende más del procesador y de la memoria RAM de tu dispositivo. Pero te aseguro que desde que enciendes tu TV Box con este launcher vas a agradecer bastante el haberlo instalado. Otra de las funciones que me parece interesantes es la función de control parental. Puedes poner un horario específico para que tus pequeños, las personas que están en tu hogar, puedan utilizar o no el dispositivo. Me parece una excelente opción sobre todo para quienes tenemos pequeños en casa. Y bien hasta aquí les voy a dejar este pequeño video esperándoles sea de utilidad. Como siempre no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y una enorme disculpa por haberme ausentado un poco de el canal. Como pueden escuchar apenas me estoy recuperando de cómo me recibió diciembre este año. Y pues esa es la razón principal para quienes me habían preguntado por qué no había video nuevo. Y nada como siempre muchas gracias.